Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos a Iglesia Poder de Dios en Línea. Te damos las gracias por siempre estar aquí. Queremos saber de ti, queremos saber si tienes alguna necesidad o alguna petición que quieras que oremos. Tú la puedes poner ahorita en los comentarios. Este servicio es pregrabado, queremos darte lo mejor, estamos haciendo unos ajustes, queremos siempre darte la excelencia y por esa razón vamos a tener este servicio pregrabado. Esperamos que sea de grande bendición a tu vida. Bendiciones. Gracias por ver el video. Vamos a leer aquí en el Salmo 84 del 1 al 4 y después nos vamos a ir hasta el versículo 10 Y yo no sé cuántos de ustedes anhelan estar en los satrios del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes extrañan estar en estos altares. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan estar en un altar después de una predicación. Eso es lo que anhela mi corazón. Pero aún estando en casa, usted y yo podemos tomar este tiempo para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que yo le invito, abra su Biblia, Salmo 84 del 1 al 4 y luego nos vamos a ir al 10. Y dice la palabra del Señor, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los satrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida, Señor Todopoderoso. Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares. También la golondrina hace ahí su nido para poner sus polluelos. Y mire lo que dice, dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Y el 10 dice, más vale pasar un día en tus satrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios, que habitar entre los impíos. Yo no sé, le vuelvo a repetir, si usted está anhelante de ya de estar en este lugar. Yo estoy anhelante. Como dice esta palabra, mi corazón agoniza por estar en la casa de mi Dios. Pero usted y yo tenemos una oportunidad aún de adorarle. ¿Por qué no se levanta unos momentos, unos cuantos minutos, para todo lo que está haciendo y nos disponemos a gozarnos? ¿Estamos listos? ¡Jaleluya! Te adoramos mi Dios. ¡Sí, Señor! A Cristo yo cantaré con todo mi corazón y salmos yo entonaré para la gloria de Dios. A Cristo yo cantaré con todo mi corazón y salmos yo entonaré para la gloria de Dios. A Cristo yo cantaré con todo mi corazón y salmos yo entonaré para la gloria de Dios. A Cristo yo serviré. A Cristo yo serviré y nunca me apartaré, y nunca me apartaré de su camino santo. Y nunca me apartaré, porque Él nos ama tanto. Alábales, 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 alábales. Hola Valen esta noche, si hay agradecimiento en tu corazón levanta tus manos Que adoramos mi Dios, Aleluya A Cristo yo cantaré con todo mi corazón Mis salmos yo entonaré para la gloria de Dios A Cristo yo cantaré con todo mi corazón Mis salmos yo entonaré para la gloria de Dios A Cristo yo cantaré con todo mi corazón Mis salmos yo entonaré para la gloria de Dios A Cristo yo cantaré con todo mi corazón Mis salmos yo entonaré para la gloria de Dios A Cristo yo serviré y nunca me apartaré, y nunca me apartaré de su camino santo Y nunca me apartaré porque Él los ama tanto Alábale, 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 alábale Si Señor te adoramos, que hermoso Señor es adorarte y bendecir tu nombre ¡Oh, aleluya! Paseate Nazare, no Nazare, no paseate 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 En esta hora vamos a celebrar con Jesús de Nazare, no En esta hora vamos a celebrar con Jesús de Nazare, no Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, 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 nos vamos a celebrar con Jesús de Nazare, no paseate En esa hora vamos a celebrar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder, para la Nueva Jerusalén Y cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, para la Nueva Jerusalén Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén Y Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Y yo, yo le estoy esperando Y Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Y yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Y yo, yo estoy esperando Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida y tú, yo sé que Cristo viene Yo espero su venida, el que está preparado Con él se irá para arriba, para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Aquel que está preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Se mueve la mano de Dios, en su palabra divina Se mueve la mano de Dios, en su palabra divina Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra divina Se mueve la mano de Dios en su palabra divina Se mueve, se mueve, se mueve con poder se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, así se alaba a Dios. Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, levanta las manos todos, levanta las manos todos, levanta las manos todos, así se alaba a Dios. Y así, así, así se alaba Dios Y date una vueltecita Así se alaba Dios Y date otra vueltecita Así se alaba Dios Oh sí Señor, gracias Padre Por permitirnos adorarte Señor Te damos toda la honra y toda la gloria Padre Oh sí Señor Gracias Señor, aleluya Oh cuántos creen que el Señor es bueno Oh Señor gracias Padre por tu misericordia Porque hasta el día de hoy nos has tenido con bien mi Dios A pesar de todo lo que está pasando alrededor del mundo Aún alrededor de nosotros tan cerca que ha llegado Pero tu misericordia se ha extendido Y hemos podido ver tu grandeza mi Dios Y por eso en esta noche oh Señor Solo queremos darte gracias Es más que una canción Es más que palacio Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Yo te quiero dar Lo que quiero dar Lo vengo a pedir Lo vengo a pedir Lo vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar tu piel corazón y darme las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darle mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu piel corazón y darme las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti, a ti. Hoy no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darme mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu piel corazón y darme las gracias, mi amado Señor. Y no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darme mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu piel corazón y darme las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir, mi Dios, mi Señor, a ti. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Si a la gloria, si a la gloria, si a la honra y el poder, si a la gloria, si a la honra y el poder. Díganle. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Si a la gloria, si a la gloria, si a la honra y el poder. Si a la gloria, si a la gloria, si a la honra y el poder. Si a la gloria, 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 si a la gloria tu gloria nadie va a robar tu gloria todo viene de ti y todo vuelve a ti y nadie va a robar tu gloria nadie va a robar tu gloria todo viene de ti y todo vuelve a ti y tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre amén nadie nadie va a robar tu gloria nadie va a robar tu gloria todo viene de ti y todo vuelve a ti nadie va a robar tu gloria de los que estamos aquí en esta noche es tuya padre desde esa guitarra desde este piano mi Dios este bajo este bajo esta batería esta batería estas voces mi Dios aunque no perfectas padre pero todo esto te lo entregamos mi Dios porque tú no lo diste padre mío tú nos miraste entre tanta gente que hay en este mundo y pusiste tus ojos santos en este grupo padre en aquellos que te alaban señor en otras iglesias mi Dios y pusiste un cántico nuevo mi Dios para adorarte y bendecir tu nombre lo único que hay es agradecimiento padre porque nos das la oportunidad de alabarte y es por eso mi Dios y es por eso mi Dios tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el poder tuya es la gloria tuya es la gloria por siempre amén nadie va a robar tu gloria nadie va a robar tu gloria nadie va a robar tu gloria todo viene de ti y todo vuelve a ti y todo vuelve a ti todo viene de ti y todo vuelve a ti Y todo vuelve a ti Todo lo que tú nos das es tuyo Señor Preparamos este lugar para tu palabra Si alguien está enfermo mi Dios En esta hora Padre Por misericordia mi Dios yo te pido que toques Aquel que tiene una necesidad urgente en este momento Ahí en esa sala, ahí en ese comedor Ahí en esa recámara, ahí en ese carro Ahí donde nos están mirando en esta hora Que tu presencia descienda como un cuento fresco O con una palabra viva O unos ríos de agua viva Que recorran cada parte de ese lugar Donde esa persona esté en este momento Y recorra su cuerpo Oh mi Dios toca Padre Santo Si alguien está triste, si alguien está afligido Si alguien está pasando Oh Padre Santo por una tristeza Que esa tristeza se convierta en gozo En el nombre de Jesús Oh te adoramos Oh te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Oh para ti La gloria y la honra a Dios En esta noche Padre Te entregamos este lugar Para que por la palabra mi Dios La semilla sea sembrada mi Dios Y haya un fruto al ciento por uno En los corazones de tu pueblo Te adoramos Espíritu Santo Bendecimos tu sangre Que hermoso tiempo hemos tenido Con el equipo de alabanza De verdad que somos muy bendecidos Al tenerlos Que el Señor les bendiga grandemente Queremos mantenerlos informados Querida iglesia Cada lunes como usted ya lo sabe Tenemos nuestra Kids Church Tenemos servicio de niños Los lunes 7 de la noche Los invitamos a cada uno Aunque no tengan niños Es de bendición mirar este servicio Varones Todos los varones que nos están Viendo en este día Queremos hacerte una invitación Este agosto 11 a las 7 y media de la noche Vamos a tener nuestro servicio al aire libre Por favor vente No te quedes en casa El Señor quiere hablar a tu vida Y quiere ministrarte Aquí te esperamos Siete y media de la noche 11 de agosto De igual manera Cada miércoles Y cada viernes Tenemos servicios al aire libre Es una bendición hermanos Poder venir a la casa de Dios Es algo precioso Es una atmósfera Que el Espíritu Santo Toma el control No te quedes en casa Vente Siete y media A ocho y media de la noche Todos los miércoles Y los viernes Servicios al aire libre Te esperamos aquí Amo mi ciudad Queremos invitarte a orar por nuestra ciudad de Resida Este 15 de agosto A las 8 de la mañana Queremos que vengas Aquí nos vamos a estar reuniendo Aquí afuera en el parking lot Queremos salir de aquí Y vamos a orar Te vamos a dar más instrucción Cuando estés aquí Te invitamos No te quedes en casa 15 de agosto A las 8 de la mañana Seguimos teniendo nuestros servicios en línea Domingo 10 de la mañana 12 del mediodía en inglés Y a las 2 de la tarde Te esperamos No faltes En estos momentos Vamos a darle tiempo a la palabra de Dios Bendiciones Segunda de Samuel capítulo 9 Versos del 1 al 9 Dice así la palabra del Señor Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba El cual un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba Perdón El cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo Eres tú Siba Y él respondió tu siervo El rey le dijo No ha quedado nadie De la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo Escucha bien Un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey Y aquí está en casa de Maquir Hijo de Amiel En lo de Bar Vamos a orar en esta preciosa noche Para que Dios bendiga esta palabra En nuestras vidas Señor te doy gracias infinitas Por esta palabra Que nos alienta Señor Esta palabra que nos da A un mayor propósito Señor Esta palabra que entre discernimos Los tiempos que estamos viviendo Volvemos a recordar que tú eres Un Dios generoso El Dios de amor El Dios que tiene planes y propósitos Para cada uno de nosotros Háblanos a través de esta historia Quizás muchos en esta noche Se sienten que están en lo de Bar Pero tú estás ahí Señor Tú no nos has dejado Tú estás cual poderoso gigante Señor Y aunque no encontramos muchas respuestas En todo esto que estamos viviendo Hay una que si resuena En nuestros corazones Que tú Señor Eres un Dios de bondad Eres un Dios justo Eres un Dios generoso Y te damos gracias por tu palabra Porque ella Señor Nos inyecta esperanza Paz Tú estás con nosotros ahora Y estás con nosotros en el mañana Bendice esta palabra En cada corazón Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Preciosa historia hermanos Y la Biblia como acabamos de leer Registra Que un hombre llamado Mefiboset Hijo de Jonatán Nieto de Saúl Un príncipe En otras palabras Un príncipe Porque él venía de descendencia real Pero cuando es niño Es afectado por un accidente Y se convierte En un cojo O en un inválido La Biblia claramente dice En segunda de Samuel Capítulo 4 Del verso 1 al 4 Que cuando notificaron De la muerte de Saúl De Jonatán La nodriza salió Con este pequeño Niño En sus brazos Descasos Al correr Tropieza Y aquel niño Cae Que desfortunio ¿Verdad? Para un niño La noticia Pero luego No solamente la noticia De que había perdido A su padre A su abuelo Y muchos otros Que él conocía Que eran Parte de la corte De su abuelo Su padre Pero queda marcado Para toda la vida Wow Lo de Bar ¿Qué nos espera Lo de Bar? Nada bueno Por eso Si tú te encuentras En un lugar Como lo de Bar Y lo voy a describir Más adelante Huye de ese lugar Huye Date cuenta De que Dios Está contigo Date cuenta Que eres un príncipe Y una princesa Porque si Dios Es tu rey Si Dios Es tu dueño Si Jesús Es tu salvador Personal Es un sentimiento Solamente Que estás en un lugar Tal como lo de Bar Pero no es ahí Donde Dios Quiere que estés Este incidente Y accidente En este pequeño Mefiboset Cambia completamente La historia De este príncipe Su plan de vida Todo lo que su padre Todo lo que su abuelo Había soñado Para él Y su madre No podemos omitir A las madres Que deseamos Lo mejor Para nuestros hijos Todo esto Parece que se viene Abajo En un Solo Día Tú y yo Somos testigos De que Todo puede cambiar Solo en un día En unas horas Lo que tú decías Esto es seguro Oh Tengo planeado Esto Y lo otro Se ha venido Abajo En estos días Y ha habido Cambio De planes Mefiboset Es alguien Que su vida Estuvo Marcada Toda su vida Desde cinco años En adelante Por varias cosas La primera Que yo veo En la vida De este hombre Es la decepción Ideas Irreparables Si tú perdiste A tu padre O a tu madre O quizás Un abuelo O una abuela Que era Como tu padre Y tu madre De crianza Y los perdiste En una Muy tierna edad No vas a negar Que tu vida Fue marcada Desde ese momento Mefiboset Vivió Una vida De frustraciones Si Porque lo que Él tenía Para un futuro Cambio Y todo esto Comienza En su infancia Él estaba Destinado A ser un príncipe Escucha bien Heredero Del trono Pero ahora En el tiempo Que David Está Es un hombre Avergonzado Por ser Víctima De una situación Que estaba Que estaba Completamente Fuera De su Control Que tremendos Son los traumas ¿Verdad? Si Mefiboset Pudiera hablarnos El día de hoy Nos diría Tantas cosas Que sufrió En su niñez En su adolescencia Cuando Quizás En su Vaga Idea De haber Visto A su abuelo Saúl En el trono Todo eso Había cambiado Cuando su abuelo Y su padre Murieron Todo eso Cambió Mefiboset Tuvo que Cambiar De residencia No podía Ya Permanecer Ahí Porque Normalmente Cuando alguien Tomaba el reinado En aquel tiempo Toda la familia De los reyes Tenían que Huir Tenían que Esconderse Porque sentían Que su vida Estaba En peligro Por unos momentos Meditemos En el trauma Físico Que este muchacho Tuvo que haber Tenido Sufrido Bastante ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo Una lesión Tal como Estar cojo O impedido De cualquier manera Especialmente De los pies Impedía Que los jóvenes Ejercieran Cualquier Cargo De guerrero Y de valiente Para toda persona Varón En particular Que quiere ¿Verdad? Este Como en aquel tiempo Y como Hoy en día Muchos países También No es opcional Ir A entrenarse Por si hay guerra Es un requisito En muchos países Aquí en Estados Unidos Tú te puedes Enlistar Si así lo deseas Pero Otros países No es opcional Debes de registrarte Y debes de dar A tu país Ese servicio Para estar preparado Por si hay Una guerra Entonces Todos los príncipes De Israel En aquel tiempo Tenían que ir A la guerra Tenían que llevar Sus espadas Para defender Al rey Y el hecho De ser pariente Del rey Pues no era Esa La excepción Pero Mefiboset No podía imaginar Toda su frustración De ver A todos Aquellos que podían ir Y llevar su armadura De batalla Y él Quedarse Atrás Su vida Había sido Marcada Por lo que había sucedido Siendo un niño Entonces el trauma Físico De él Se acompañó Por otro Terrible dolor Número dos El trauma Familiar Imagínense ese día Alguien gritando Ha muerto El rey Saúl Han muerto Sus hijos Que tremendo Escuchar esas Palabras Para un niño Para un adolescente Aún para un anciano Decir Tu padre Ha muerto Wow Son palabras Que Recordamos el día Recordamos La hora Recordamos El tiempo Si estaba caliente Si estaba frío Muchos de nosotros Recordamos aún La ropa Que traíamos puesto Cuando se nos notificó Que nuestro padre Había Fallecido Entonces él sufrió Un trauma físico Por su lesión Un trauma Familiar Por haber quedado Sin su padre Sin su abuelo Y otros Pero que pudiéramos decir Del trauma emocional Del dolor físico Y familiar Causado Por un profundo Dolor emocional Porque nosotros Podemos ver El trauma Mental El trauma Físico Pero que difícil Es que se pueda Ver El trauma Emocional Tal manera Que dice Que cuando fueron A buscar A Mefiboset Él dice De su persona Soy Como un Perro Muerto ¿Por qué? Porque era una Expresión Muy común Dentro de los Israelitas Para tratar A personas De segunda Clase Aquellos que eran Inferiores Como un perro O un perro O una cabeza De un Perro Imagínese Que alguien Se llame así Por sí mismo Pero que es lo que Está reflejando Está reflejando Mefiboset Que es Indigno Que se siente Miserable Que se siente Sucio Que se siente Diferente A los demás Sin duda Que nosotros Nos hemos sentido Así Una y muchas Veces Pero aquí Yo quiero Exaltar La generosidad De un rey Que había Hecho Un pacto No era rey Cuando lo hizo Pero su mejor Amigo Jonatán Hace un pacto Con él Porque David Sabe Que él ha sido Ungido Que es cuestión De tiempo Que él Tome la corona Y esté En el palacio Y gobierne Como rey Entonces Él quiere hacer Bondad Si hay Alguien De la familia Del rey Él quiere hacer Bondad Y ahí es donde Yo veo A nuestro padre Amoroso Buscarnos Para hacernos Bien Buscarnos Para bendecirnos Buscarnos Para sacarnos De la mentira Y meternos Su verdad En nosotros Porque cuando La verdad De Cristo Llega A nuestros corazones Es automático El cambio Es automático Porque el odio Y todo lo feo Que todo ser humano Tenemos Cuando no tenemos A Cristo Sale Y el amor De Dios Viene A reemplazarlo Todo aquello Que estaba Viene Dios A llenarnos De su amor De su perdón Somos gente Más comprensiva Somos gente Que sabemos Amar Y no sabemos Por qué Sabemos orar Por aquellos Que ni siquiera Conocemos Pero aprendemos A orar Con dolor Como si Fuésemos Nosotros Ese es el amor De Dios Esa es la transformación Que Él hace En nuestros corazones Cuando David Pregunta Si hay alguien Oh si Dice Siva Hay alguien En Lodebar Pero por si Tú no sabes David Está lisiado Está cojo Y está En un lugar No deseable Quiero hablarte Un poquito De Lodebar Por si acaso Tú Te has sentido Figurativamente Que has estado O quizás Estás en un lugar Como Lodebar Lodebar Era un lugar Seco Muerto Era un lugar Estéril Era un lugar Donde nadie Quería Vivir Allí Era un lugar Sobre todas las cosas Muy inapropiado Para que El nieto De un Ex-rey Estuviera Viviendo Allí Me doy cuenta Que muchas Personas Se encuentran Hoy en un lugar Como Lodebar Se sienten Estériles Se sienten Sin fruto Porque en Lodebar La gente Pierde su identidad Cuando algo Ha pasado En su vida Que le marca Mefiboset Mefiboset Era un hombre Que la situación Había marcado Su vida En Lodebar Muchas veces Atravesamos El valle De sombra Y de muerte Y no vemos La luz No vemos Lo positivo Es más No podemos Ver a Dios En un lugar Como Lodebar En Lodebar Descubrimos Que somos Débiles Que somos Impotentes Déjame decirte Una gran verdad Y tú vas a estar De acuerdo Conmigo Tú y yo No tenemos La solución Para este virus Mortal No tenemos La solución Para una cura Pero si tenemos Una palabra Que sale De la boca De Dios Que sale De la misma Palabra De Dios Para sanar Para curar Para romper Todos esos Pensamientos Equivocados Que la gente Tiene de Dios Que la gente Tiene de sí mismo Que la gente Tiene De su propia Familia La verdad Es que Lodebar Es un lugar Que ningún ser humano Debería de estar Ahí Mefiboset Estaba Tú y yo No debemos De estar En un lugar Donde no Haya esperanza Para nuestras vidas Porque Lodebar Es el lugar Donde nos Escondemos Para que nadie Vea nuestros fracasos Y nuestras frustraciones Ahí estaba Lodebar Este Mefiboset En un lugar Donde su identidad Quizás no era Tan Clara Pero ahí está Como escondiéndose Sabes que Lodebar Puede ser tu propia casa Donde estás rodeado De personas Pero a la misma vez Sentirte Solo Sentirte Sola Sentirte Incomprendido Incomprendida Es como lo ves No es necesariamente La realidad Y aún fuera La realidad Sal de tu Lodebar Sal al lugar Que Dios Quiere Que tú Estés Lodebar Tentar de escapar De una realidad Aterradora Es donde el enemigo Dios Lodebar puede ser Debar puede ser una Incapacidad espiritual No logro No logro lo que deseo No logro llegar A donde quisiera Porque como somos buenos Para compararnos con otros Verdad Como somos buenos Para decir Oh aquella persona Si, si, si Si lo puede hacer Aquella persona Si puede orar Así Aquella persona Oh tiene mucha gente A su lado Que le va a ayudar A salir adelante Déjame decirte Que si tú dejas Que Dios tomó control De tu vida Tú vas a salir Adelante Tu familia Va a salir adelante Los días De luto De tristeza De frustración Van a quedar atrás Porque Dios Es el que hace Verdad Que eso nuevo Surja Nazca En ti Para darte Esperanza Y vida Eterna Quizás las cargas Más pesadas Que tratamos de cargar Son nuestros propios Errores y fracasos Quizás Mefiboset dijo ¿Por qué tenía Que haber nacido Dentro de una Familia real? Donde constantemente Estaban siendo Amenazados Por otros Grupos ¿Verdad? Que no amaban A Israel Porque en aquel tiempo Constantemente Estaban en guerras Todos los enemigos De Israel Como hoy en día Tiene muchos enemigos Queriendo destruirlos Y quizás Mefiboset Por un momento Dijo ¿Por qué tuve que haber Nacido de una familia real? Porque aunque tiene Sus Sus perks Aunque tiene Sus Sus cosas buenas También tiene Cosas Que no son buenas Claro que sí Por lo que haya sido Ahí se encuentra Este varón Jesús Nunca Nunca nos engañó Nunca cubrió Que en este mundo No tendríamos Porque nadie Es inmune al dolor Y nadie puede evitar El sufrimiento Y nadie consigue Vivir La vida Sin problemas Por eso Mientras tengamos Vida Hay esperanza De un nuevo Comienzo Cuando nuestra vida Deje de existir Aquí Mucha gente Dice Mueres aquí Y es todo No Fíjate No Porque no somos Como esos animalitos Que aunque los amamos Mucho Porque son nuestras Mascotas Y vienen a ser parte Como de nuestra Familia Ellos no tienen Alma Tú y yo Tenemos alma Y Dios En su bondad Y en su generosidad Vino a hacer Un plan Maravilloso Para que Tú y yo Simplemente Dijésemos Apúntame Señor Yo quiero ser parte De ese ejército Escribe mi nombre En el libro De la vida La vida es una serie De conflictos En aquel tiempo Bíblico Como hoy en día Pero déjame Te comparto Otro trauma En la vida De Mefiboset Que quizás Nosotros Nos podemos Relacionar Y ese era El trauma Social El trauma Social Como resultado De aquella Lesión En sus piernas La mala noticia De la muerte Todos los traumas Anteriores Vemos aquí Que Mefiboset Se va Sin familia A lo de Bar Wow Wow Porque no había Quedado nadie Toda la familia Real Ya no vivía En el tiempo De David Por eso Siba dice Solo ha quedado Uno Pero está Lisiado Déjame te pregunto Algo Quizás Quizás En tu niñez Quizás En tu adolescencia Caíste O alguien Hizo Que cayeras Y eso Te ha dejado Lisiado Para no correr A los brazos De Jesús Para la ayuda Que tú Necesitas De Él Escapa Por tu vida Escapa Para salir De esa situación De ese trauma Social Porque Mefiboset Sin lugar a duda Que sentía Que estaba Completamente Al olvido De Dios Al olvido De aquellos Que de alguna manera Sabían Que quedaba Un nieto Del rey Porque lo de Bar Como era un lugar Seco Y árido No había Vegetación No había Que era muy común En aquel tiempo Lo de Bar Era una ciudad Diseñada Para los Enfermos Para los Desamparados Para los Leprosos Para los Ciegos Déjame te digo Que este mundo Está lleno De ciegos De desamparados De leprosos Espiritualmente Hablando La lepra Es un tipo Del pecado Y como Huimos A la muerte Huimos El contagio De un virus Que está amenazando Al mundo entero Pero que fácil Vemos que el pecado No cobrará Sus impuestos En nosotros De una forma Triste De una Forma Muy tremenda Porque el pecado Duele El pecado Marca Nuestras Vidas Por eso Te repito Aférrate De Jesús El único Camino Hacia el Padre De Fiboset Parece ser Que fue Un niño Que nació Para vivir Tragedias Y quizás Tú has dicho Hey Mi vida Ha ido De tragedia En tragedia De mala Suerte A mala Suerte Como mucha Gente Suele Decir Suele Decir La gente En Lucas 19 10 Yo veo Un pastor Que va En busca De una Oveja Perdida Una nada Más Tenía 99 A salvo Pero una Una le faltaba Y él se dio A la tarea De buscar Aquella Oveja Perdida Porque si tú Te has sentido Triste Si te has sentido Solo Si tú te has sentido Abandonado Déjame decirte Que el Señor Está buscándote El Señor Está buscándote Para hacerte bien El Señor Está buscándote Para quitar Tu lamento Y darte Esos momentos Maravillosos De gozo Y paz Para tu corazón Déjame decirte Que el sentirse Olvidado Es uno de los Peores sentimientos Que uno puede Sentir socialmente Por eso el pastor Decía Ora Ora Espiritualmente Haz algo Porque tú Y yo Podemos hacer Mucho Como decía Anteriormente No podemos No tenemos La cura Para esto No podemos Hacer mucho En ese sentido Dejemos que los Científicos Y los médicos Y los que están Estudiando todo eso Hagan su parte Y tú y yo Hagamos La parte nuestra Llevemos amor A un hogar Donde están Desconsolados Llevemos una Palabra de oración Donde vemos La necesidad Palpable Llevemos Una palabra De amor De parte De Dios David recuerda El pacto Que hizo un día Con Jonatán Sabes que mucha gente Cuando logra Cierto nombre Cierto estatus Social Cierto estatus Económico Se olvida Completamente Se olvida De sus promesas Se olvida Que un día Estuvo abajo No lo hagas Si Dios Te bendice Recuerda Aquellos Que un día Te tendieron La mano Recuerda Donde estuviste Y donde estás Por la puritita Misericordia De Dios Y sé generoso Sé misericordioso No critiques Con tanta Crueldad Aquel que Ha batallado Una y otra Y otra vez Di mejor Que pudiera hacer Para mejorar La vida De esa Persona Mefiboset Perdió su posición Como príncipe Todos los bienes De familia Y lo peor De todo Es que se convirtió En su propio Esclavo Él De los propios Traumas Que había Vivido Parece ser Que Mefiboset Se había olvidado De la generosidad Que Dios Había tenido Con Saúl Con su padre Las victorias Que Dios Les había Dado Que fácil Nos olvidamos Cuando estamos Pasando por una Situación Difícil Que fácil Olvidamos Todo lo bueno Que Dios ha sido Todo lo bueno Que Dios es Como Dios Ha extendido Su mano De misericordia Para con nosotros Se nos Olvida Si Pero debemos De volver A recordar Así como David Porque déjame Decirte Que a los ojos De Dios Dios no nos ve Como perdedores Dios no nos ve Lisiados Dios no nos ve Inválidos Dios nos ve Como sus príncipes Y sus princesas Así nos ve Dios Así nos ve Dios David recordaba Los días De olvido Que él había Tenido Los días De huir Verdad De su suegro Que lo quería Matar Porque sabía Que tarde Que temprano David Obtendría El trono Y sabes Que la restauración Comenzó Donde En Jerusalén De lo de Bar David Lo manda Traer Y llega A Jerusalén Jerusalén Es tu propia Tierra En Jerusalén Está Dios Jerusalén Es la capital Es Jerusalén Es la ciudad Santa La ciudad De Dios Busca tu Jerusalén Busca esa ciudad Donde está Dios Donde quiere Consolarte Donde quiere Proveerte Pero haz las cosas De acuerdo a lo que Dios dice En su palabra Porque no puedes Desear Tenerlo Todo Sin dar tu Corazón A Dios Sin dar La honra De vida Al nombre Del Señor De lo de Bar Es traído A Jerusalén A una Tierra De identidad Una Tierra De paz Una tierra De reconocimiento Una tierra Donde la misma Presencia de Dios Está ahí Entonces la restauración De nuestras vidas Puede Comenzar Cuando tomamos Los principios De acción Que este varón Tomó Número uno Reconoció Su situación Se sintió Indigno Completamente Y lo confiesa Y lo confiesa Es como el hijo Pródigo No tenía Ya nada más Estaba comiendo Las sobras La comida De los cerdos Pero vuelve En sí Dice Yo no tengo Necesidad De estar viviendo Esta situación Correré E iré A mi padre Y le diré Que no soy Digno Es ese mismo Sentir Que hubo En Mefiboset No soy Digno Y lo confiesa Y lo dice Número uno Número dos Mefiboset Estaba lleno De temor Y con una gran verdad Él no sabía Los planes Genuinos De parte De David Dijo Si soy La El último Descendiente Del Rey Que podrá Querer El Rey Presente Con mi vida Dios es un Dios Temible Hay que temer A Dios Si Porque Él es Dios Él reina Él es Absoluto Pero ese temor No es miedo Cuando tú Invitas Que Dios Entre A tu corazón A tu vida A tus planes No hay miedo Es un temor Es un temor Y la Biblia Dice que el temor De Jehová Es manantial De sabiduría Mefiboset Teme Pero a la orden Del Rey Hay que estar En la presencia Del Rey Y desde el día Que Mefiboset Llegó Y se presentó Delante Del Rey Comenzó A comer En la presencia De David Dios quiere Que nosotros Cada día Vengamos A su presencia Sin temor Sin miedo Pero con un temor Reverente Que Separados De Él No somos Nada Separados De Él No sabemos Nada Pero reposamos Y confiamos Que Él es el que nos va a dar La sabiduría Día con día Para atravesar Cada uno De nuestros días Que Dios nos permita Vivir Con confianza Y con seguridad ¿Qué es lo que pasa? David no solamente quería Que este joven Estuviera en su mesa Para comer con Él Había otros planes Y esto me maravillo Me maravillo Porque tenemos una herencia En Jesucristo El Rey le comunica A Mefiboset Que todas las posesiones Las tierras Los bienes Le serán devueltos A Él Wow De esclavo For being a nobody He becomes very rich In real estate Se hace muy rico En bienes y raíces De estar en lo de bar Olvidado completamente Déjame decirte Que si tú te has sentido Olvidado Dios no te ha olvidado Dios te tiene presente Acércate a Él En oración Acércate a Él Con un corazón Contrito Y humillado De ese lugar desiértico Viene a Jerusalén Oh bendito Oh bendito sea Dios Necesitamos creer La palabra Para nosotros Y luego compartirla Con otros Porque hay una gran Riqueza En la palabra De Dios Dios mismo Está extendiendo Su mano Así como David Extendió su mano Y fue en busca De este varón Así el Señor Está en busca En este tiempo Y nos dice Háblame Y luego Escucha Que quiero hablar Contigo Me parece Oír Decir Al Señor Si David Era Humano Con buenas Intenciones Con un corazón Generoso Si Él Quiso cumplir Una promesa Cuanto más Nuestro Dios Que es cumplidor De promesas Cuanto más Que las promesas De Dios Son para nuestro Bien Déjame decirte Que nuestro Dios Es mucho más Generoso Que David Él es bondadoso Él es misericordioso Él es justo Porque en lo de var No había Herencia No había Nada Más que Desolación Pero en la presencia Del Señor Hay riqueza Romanos 8 17 Y con esto Voy a ir Concluyendo Dice Romanos 8 17 Y si hijos Pregunto Eres hijo Eres hija De Dios Le has recibido En tu corazón Te has apartado Del pecado Te recomiendo Que lo hagas Como si fuese Algo de vida O muerte Y si lo es De vida O muerte Espiritualmente Hablando Si hijos También herederos Herederos De Dios Y coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente Con Él Para que Juntamente Con Él Seamos Glorificados En lo de Bar Las promesas De Dios Están Completamente Fuera De nuestro Alcance Completamente Pero en Jerusalén En Jerusalén En la tierra Santa La tierra De Dios Hablando Figurativamente Ahí podemos Abrazar Todas las bendiciones Que Dios Tiene para Nosotros Los tiempos Son críticos El tiempo Es corto Nuestro Rey Viene Y viene Con poder Él se fue Pero Él Regresará También Y todo Lo que Estamos Viendo A nuestro Alrededor Son señales De que Ese día Se avecina Pronto Si Muy Pronto Recuerdo En los años 80 Había un coro Muy precioso Que decía Pronto Si muy Pronto Vamos a Ver Al Señor Oh Me recuerdo Que lo sentíamos Que en cualquier Momento Podía venir El Rey Y no podía Encontrarnos Descuidadamente En cada momento Vivíamos En la expectativa De que Podría llegar En cualquier Momento Que pasó Que pasó Iglesia Que pasó Será que A lo largo De los años Hemos visto Que ese Acontecimiento Se puede Tardar Cientos De años Que pasó Nos pusimos Muy confortables Y Dios Está sacudiendo La tierra Para que Salgamos De ese Estado Confortable En el cual Ya no Estábamos Viviendo Nuestras Vidas Como que El Rey Vendría Pronto Y Dios Dios Nos ama Demasiado Para que Sigamos Siendo Los mismos Y no haya En nosotros Una Transformación Romanos 5 8 Dice Mas Dios Muestra Su amor Para con Nosotros En que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por nosotros Yo agradezco A Dios El día Que Él se Presentó En mi Vida Me sentía Indigna Me sentía Inmerecedora Pero cuando Pude ver Que en una Cruz Semejante A esta Un varón Perfecto Murió Por mis Pecados Me di Cuenta Que el Amor De Dios Era Mucho Mucho Muy grande No solamente A mi Vida Pero a la Humanidad Entera Y Dios Sigue Tocando Las puertas De cada Corazón A lo largo Del mundo Entero Para que Todos Levantemos Nuestras Cabezas Y veamos Que solamente A través De Cristo Jesús Podemos Llegar Al Padre Y recibir Perdón Y recibir Esa bendita Promesa De la Vida Eterna Tenemos Dos opciones En lo de Bar Hay muerte Hay desolación Pero en Jerusalén Que es la Ciudad Santa De Dios Donde Donde El Rey David Estaba Reinando Y aún Con todo Lo que Estaba Viviendo No se Olvidó De un Pacto Que había Hecho Por amor Déjame te Recuerdo Que Dios Es un Dios De pacto Un Dios De promesas Lo que Él promete Él lo Cumple Y Él Quiere que Tú vengas A Él Con el Corazón Así Así Como Está Así Para Transformarlo Para Cambiarlo Para Darte Un Sentir Nuevo Una vez Que tú Le conozcas A Él En los Años 80 Había Un canto Que siempre Se cantaba En las Campañas Del hermano Billy Graham Just As You Are Come Just As You Are En otras Palabras Como Estés Ven Que Dios Puede Cambiar Tu corazón Y Transformarlo Pero Sabes Lo que Pasó A lo Largo De Los Años Se Mal Interpretó Ese Canto Se Mal Interpretó Esa Palabra Ven Estás Porque Ese Es La Acción Inicial Pero No Para Quedarnos Como Dios Nos Encontró Sino Para Quitar Todo Todo Lo Que nos Hacía Daño Lo Que nos Impedía Tener Esa Relación Con Dios Una Vez Que Eso Es Quitado Dios Entonces Empieza A Derramar Amor Perdón Comprensión Misericordia Justicia Y Todo Porque La bendición De Dios Es Que Seamos Así Así Como Él Es En Todo Su Esplendor En Toda Su Naturaleza Que Podamos Ser Gente Misericordiosa Que Reconozcamos Que Sin Dios Nada Somos Y Nada Podemos Hacer Escoge La Vida En Vez De La Muerte Escoge Esa Ciudad Celestial En Vez De Esta Tierra Que Será Destruida En El Futuro Escoge A Jesús En Esta Preciosa Noche Es Mi Mejor Recomendación Mi Mejor Exhortación Para Que Le Conozcas A Él En El Perdón De Los Pecados Ven A Él Como Estés Pero Con Toda La Intención De Que Dios Cambie Todo Tu Ser Y Te Haga Una Nueva Criatura Cuando Eso Suceda El Señor Escribirá Tu Nombre Como Un Día Escribió Mi Nombre En El Libro De La Vida Padre Te Doy Gracias Por Esta Palabra Te Suplico Señor Que Si Alguien Ha Sido Movido O Tocado Por Esta Palabra Señor Que Puedas Tu Llegar A Su Corazón Perdonarlo Señor Amarlo Señor Aleluya Porque Tú Nos Amas Con Amor Eterno Señor Perdona Sus Pecados Y Escribe Señor Su Nombre En El Libro De La Vida Pido Por Aquellos Señor Que Quizás Han Sentido Que Han Estado En Lo De Parados Se Han Sentido Señor Que La Vida Les Ha Cambiado Señor Y Temen El Mañana Oh Dios Asegúrales Que Contigo El Ahora Que Contigo En El Mañana Señor Nuestras Vidas Están Seguras En Ti Bendice Aquello Señor Que Dentro De Su Corazón Están Diciendo No Quiero Estar En Lodebar Quiero Salir De Ese Lugar Quiero Sentarme A La Mesa Del Rey Y Comer Y Gozar Y Beber Del Agua De Vida Que Tú Tienes Para Ofrecer Bendice Señor Cada Hogar Bendice Cada Vida Señor Que Está Escuchando Señor En Esta Noche En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Te Lo Suplico Amén Y Amén Tienes Tienes Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Majestuoso, coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios. Tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso, coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Alabanza Recibe Recibe nuestra alabanza Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tu eres Rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza 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 Oh, te adoramos Bendecimos tu nombre Recibe toda la gloria y la honra Que en la gloria Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe la canción. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por darnos de tu tiempo. Esperamos que este servicio haya sido de bendición para tu vida. Si tú le has sido fiel al Señor, síguelo haciendo. Bendícenos, bendice esta casa con tus finanzas y el Señor te bendiga ricamente y nos vemos pronto. El Señor te bendiga, Iglesia Poder de Dios. Gracias por ver el video.